Voy a buscarte de mañana, a la hora que tu cabrón termina, no puede ver, tocaré tu ventana, suavecito para que despiertes. Desde esa mía, te llevaré a un gran viaje cuando salga el sol, y al fin del día, te robaré tu beso y un poco de amor. Muero por besarte desde hace tiempo, y medio por robarte a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, pero he llegado a buscarte y confesarte que muero por besarte desde hace tiempo, y medio por robarte a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, pero he llegado a buscarte y con su beso. Yo soy de ese día, soy de ese día, soy de ese día, mi día, chico. Voy a buscarte de mañana, a la hora que tu cabrón termina, no puede ver, tocaré tu ventana, suavecito para que despiertes. Desde esa mía, te llevaré a un gran viaje cuando salga el sol, y al fin del día, te robaré tu beso y un poco de amor. Muero por besarte desde hace tiempo, y medio por robarte a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, pero he llegado a buscarte y confesarte que... Muero por besarte desde hace tiempo, y medio por robarte a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, pero he llegado a buscarte y confesarte que... Muero por besarte desde hace tiempo, y medio por robarte a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, pero he llegado a buscarte y un solo beso. No, no, no. No, no, no. Subtitulado por el mundo. Yeah, that was the whole song.